El Ayuntamiento de Mérida en conjunto con los vecinos de la comunidad remodelará el Parque Papala en Molzay I. Con el respaldo de los vecinos, el Ayuntamiento de Mérida remodelará el Parque Papala con una extensión de más de un kilómetro que se adecuará para instalar cancha, parque y ciclovilla, entre otros. El alcalde Renan Barrera Concha mencionó las diversas obras que se instalarán en el parque, respetando la vegetación que se tiene y adecuará zonas para personas y mascotas con el fin de una convivencia más sana. Los trabajos de aquí consisten en andadores, en áreas de juegos infantiles, en canchas también que se están recuperando y se están reordenando, que estaban mal colocadas o mal hechas en su momento. Estamos también poniendo áreas de picnic, áreas también para mascotas, todo lo que tiene que ver con los andadores peatonales también, sistema de alumbrado público. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con áreas verdes, respetando siempre la arborización existente, lo que hay, no se está quitando absolutamente ningún árbol, al contrario, estamos sembrando, estamos volviendo áreas más verdes. Y también vinculando mucho la participación social de los vecinos que estarán y que viven a lo largo de este andador de casi un kilómetro que hoy está conectando a la ciudad. Lo que estamos buscando es que la gente pueda caminar de un punto a otro sin absolutamente ningún riesgo de automóviles, sino que sean caminos solamente peatonales. Y esto va a unir también a Hacienda Nicabil, al Parque Animaya, al Parque Deportes Extremos, al Parque Arquecológico de Xoclán, a Mulsay 1, Mulsay 2 y por supuesto toda la zona de los pequeños parques que están alrededor de esta zona de la ciudad. De igual forma, expresó el motivo por el cual esta obra se llevará a cabo como parte de su compromiso de una Mérida mejor. Yo pensé en este proyecto, yo les quiero comentar cómo surge, la verdad, cómo se da en esta ocasión. Yo estaba durante los días previos a la campaña haciendo un recorrido por diferentes zonas de la ciudad, analizando, tomando nota de los pendientes que podíamos ver. Y quise entrar al Parque Arquecológico de Xoclán para ver cómo estaba por dentro. Me sorprendió la belleza de lo que pude encontrar, pero también me preocupó el hecho de que no hubiera absolutamente nada de infraestructura adentro y que incluso podía ser peligroso. Es decir, hay mucha gente haciendo ejercicio en las mañanas ahí, en las tardes, noches, no tiene control de accesos o salidas. Ahí pueden pasar cualquier tipo de tragedia y no te enteras hasta el día siguiente. Es decir, estamos buscando que puedan ser bien aprovechados y que cambie también por completo el contexto de esta zona. Es importante mencionar, lo platicamos con las vecinas ahorita, decían que esto era un muladar, aquí la gente venía a tirar basura, rompen cosas, no hay un cuidado, las excretas de los animales. Un lugar abandonado invita a que siga estando así y aquí lo que estamos haciendo es darle toda una visión completamente distinta. Es la mayor inversión, te podría decir, en la zona de la ciudad que estamos haciendo en materia de espacio público y me da muchísimo gusto ver que estamos además haciéndolo con la participación de la gente, porque este lugar lo podemos entregar listo ya en materia de infraestructura, pero el gran cuidado lo va a tener que tener la gente. Así que va a ser un lugar seguro, iluminado y van a ver ustedes cómo gradualmente esta zona de la ciudad va cambiando su dinámica. Va teniendo cada vez mayor plusvalía, va teniendo cada vez mayor atractivo también y vamos a continuar poniendo en poniente la ciudad. Con imágenes e información de Roque Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.